Eh, chavales, chavales, eh, tengo que contaros una cosa Aparte de que mi ojo está bastante precioso Tengo algo en mis manos bastante bueno, bastante bonito Y eso es el Doom para Nintendo Switch El famoso Doom de 2016 en Nintendo Switch Un juego que sinceramente creo que nadie se esperaba para esta consola Y yo por fin lo tengo en mis manos y puedo deciros ahora mismo adelantado Que vaya joya para Nintendo Switch Vaya joya, pero es que menuda joya Vámonos, chorbos Vale Vale Boom, motherfucker Muerto Muerto Muertísimo Vámonos Vámonos Chorbos Bien Los zombies cuando es cuerpo a cuerpo es mejor, ¿sabes? O sea Eso desde luego Este chorbo Le damos en toda la face Muertísimo Muertísimo Sinceramente Damas y caballeros Realmente lo que es este juego Es una barbaridad O sea En la consola en modo portátil Se ve bastante bien O sea Se ve De hecho En mi opinión Mi opinión Se ve mejor En el modo portátil Que lo que viene siendo El modo Sobremesa Por una razón Por una razón muy sencilla Y es que En modo portátil Si no me equivoco ¿Vale? Hablo desde el punto de vista Mío Desde Mi vista Desnuda ¿Vale? Sin entrar en tecnicismo Sin saber Los datos mismos Pero Que yo sepa Esto va En resolución nativa O por así decirlo Resolución dinámica Es decir Entre 720p 540 Más o menos Por ahí habrá No sé Por ahí andarán los números ¿Vale? Pero Si que es cierto Que se ve igualmente Bastante bien En esta pantalla En esta pantalla Se ve de lujo Se nota Se nota Que va a una resolución A lo mejor A veces Menor Que la nativa Es decir Se nota Que se usa Un filtro de anti-aliasing Y entonces Los bordes Se ven como Más suaves Y por eso Mucha gente A lo mejor Dice que se ve Como un poco Borroso No es que se vea Borroso Simplemente que no se ve Como esa nitidez Que a lo mejor Ves en Super Mario Odyssey O esa nitidez Que ves a lo mejor En Zelda Breath of the Wild En modo portátil ¿No? Pero Se sigue viendo Muy bien Igualmente O sea Eso no es Ningún problema Muy bueno Muy bueno Increíble Que esto está siendo Ahora mismo Pero una Nintendo Switch ¿Sabes? O sea Hola guapo Hola guapo Hostia tío LOL What the fuck Ok Vale Hey Me gusta ir mucho Con la pistola Básicamente Porque me Yo soy Yo soy un obseso Con el ahorrar munición Básicamente Vale O sea Me mola ahorrar munición Y me siento mejor ¿Cuándo hago eso? ¿Qué? 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 Pero claro Como podéis ver En estas imágenes Que os voy enseñando Del juego Y demás Me imagino Que os habréis dado cuenta Que En modo sobremesa Porque cuando Os enseño En la pantalla grande El juego Pues eso es En modo sobremesa Y en modo sobremesa Si que es cierto Que se nota a lo mejor Lo que es el juego Visualmente No se ve mal Se ve Si no me equivoco A 720p Con un filtro De anti-aliasing Pues para que Se suavicen los bordes Y no se vea todo pixelado Se ve bastante bien Pero Si que es cierto Que la interfaz del juego Se ve como los bordes Se ve como la interfaz Del juego Como una resolución Tan menor Que Tan menor A la nativa Que viene siendo 1080p Se ve tan menor Que como que se ven Los bordes De la interfaz Se ve como La interfaz como No se ve Esa nitidez bonita O sea Eso es lo único Que he hecho en falta En modo sobremesa La interfaz Se ve como fea Las letras Las letras Se ven como borrosillas Es lo único La única pega Que tengo realmente Del modo sobremesa Porque luego A nivel visual No se ve mal Se ve bastante bien La verdad Y la verdad Que no veo Ningún problema Lo que viene siendo Visualmente Los gráficos Y todo O sea Se ve genial Speedrun 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 boys Speedrun boys ¿Vale? Ok Madre mía Los he matado A todos Ahí A una velocidad Brutal Y bueno Ya os digo Repito Independientemente Del tema De resolución Porque una cosa Es resolución Pero otra cosa Es el juego En sí Y ya os digo El juego En sí ¿Vale? Quitando la resolución Las texturas La iluminación Los efectos especiales Y demás Damas y caballeros Estamos ante Una gozada De juego Estamos ante Una puta Pasada Que no sé Cómo va esto Pum 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 Muertísimo Mira Eso es lo que Me mató antes Lol 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 Vale Vale Supongo que Supongo que Tengo que atravesar Esto Vamos a atravesarlo Oh shit boy Oh shit boy A ver Más zombies por aquí Zombies everywhere A tope power Neno Ay 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 chavales Jejeje Tío como mola Esta es la batalla Del siglo Yo sinceramente O sea Entrando ahora mismo En la sinceridad Pura y dura Yo no me esperaba Para nada Que Nintendo Switch Iba a tener un juego Tan bueno Como este Lo único malo Que realmente Puedo sacar De este port Por parte de Bedesta Es que no incluye El Snap Map Este editor De niveles Que pues incluía La versión De PC De PS4 Xbox One Pero por desgracia La versión de Switch No tiene El editor De mapas Que para mi Es una de mis Es una de mis partes Favoritas del juego Y no están En esta consola Por desgracia Me imagino Que la razón Es por temas De peso El juego Pesa Si no me equivoco Alrededor de 22 23 GB Yo me descargué El juego Y pues eso Fueron como 22 GB Aproximadamente ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Esto es otro punto Vais a necesitar Claramente Memoria Expandible Es decir Tarjetas de memoria Micro SD Aquí dentro Mi tarjeta de memoria Es de 64 GB Y no tuve problemas De memoria Hasta que tuve Que instalar este juego Porque ya tenía muchísimos Juegos en digital Tengo La mayoría de mis juegos En Switch Los tengo en digital Y pues por culpa De este juego Tuve que desinstalar A unos cuantos juegos Pues para hacerle hueco A este Ese es lo único malo Si compráis el juego En físico También tenéis Que bajaros Una actualización Que son de unos 14 o 15 GB Así que Si tenéis Espacio de memoria Interna Libre Pues a lo mejor Necesitáis tarjeta Pero creo que En la mayoría De vuestros casos Vais a necesitar Una tarjeta extraíble Micro SD Pues para Almacenamiento extra Así que Andad con cuidado Eso es lo único malo De este juego Quizás Para Switch Bueno eh Bueno eh Bueno Ahí Vámonos Chavales A tope A tope A tope A tope A tope Vámonos Este de aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Lo vamos a cazar Este de acá Cazado Oh shit Oh shit boy Mierda Saca Escopeta mejor La escopeta Para estas situaciones Mejor Joder Vale 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 ¿Dónde están estos hijos de puta? Hey boy Hey boy Hey boy No Oh shit These niggas Holy fuck boy Me he quedado sin munición Lol Hey Vámonos Vámonos Chorba GG 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 Damn on the maters El modo multijugador No lo he jugado con personas Pues porque como tengo el juego Antes del lanzamiento No hay absolutamente nadie online No he visto a nadie de prensa No he visto a ningún youtuber Por desgracia Así que no he estado con nadie Pero sí que es cierto Que lo he probado con bots Y pues funciona pues como Como Te lo esperarías Como funciona así Pues eso Un online Con bots Y funciona genial O sea Funciona de lujo Y ya os digo Brutal Brutal O sea Ahora en serio O sea Visualmente Que comparado con la versión PS4 Xbox One Y tal Visualmente no es la polla Vale Comparado con esas versiones Pero tampoco nos aleja tanto La resolución no está tan mal Me imagino que es una resolución dinámica Parece ser Se puede ver Puedo notar Que es una resolución baja La nativa Eso obviamente Pero que usan Un filtro De anti-aliasing Vale Para eliminar los dientes De sierra Entonces No se ve como Nítido Nítido Me cago en la polla No se ve nítido Nítido Pero se ve muy bien Igualmente Joder Esto considerando Que es La Nintendo Switch O sea Tengo que repetir Que esto es una consola portátil Lo que está corriendo Esto ahora mismo ¿Sabes? Esto es brutal O sea Esto me parece brutal Y creo que esto Debería motivar A todas las desarrolladoras Para unirse A la fiesta De Nintendo Switch Y traer sus juegos Porque Que Bethesda Pueda portear Este juego Creo que demuestra Mucho Demuestra No Demuestra que Querer es poder Tío O sea Querer es poder No se tío O sea Veo que esto Está curradísimo Me parece un port Muy bueno Quitando el hecho De que no esté El editor de mapas Es lo único Que me fastidia Un poco Pero Me parece Esto me parece Brutal Esto me parece Brutal Pues que brutal Tío Brutal Para ser un juego En una consola portátil Me parece increíble 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 Tío Yo flipo Bueno Consola portátil Híbrida Pongamos Pero me parece esto Brutal Brutal Me imagino que vais a jugar con el mando pro El 90% de las veces Pero si os pilla fuera de casa Y la única opción que tenéis Es jugar en modo portátil Vais a notar una diferencia Considerable No digo una brutal diferencia Pero si que es cierto Que vais a notar una diferencia Porque obviamente Los joysticks De los joycons Así en modo portátil Pues Se hacen algo pequeños Eso que quiere decir Que a la hora de apuntar Pues quizás os va a costar Un poco más Y se va a hacer A lo mejor Un poco más complicado Y van a haber momentos En el juego Que vais a estar rodeados De bichos Y de enemigos Y jugar con los joycons Se os va a hacer Un poco difícil No digo que sea malo Simplemente que a lo mejor Si venís de unos mandos Convencionales Tradicionales A lo mejor os va a costar Un poco de tiempo Acostumbraros a esto Pero nada más Es solo eso O sea Os acabáis acostumbrando Y acabáis jugando Bastante bien con los joycons Yo me acabé acostumbrando Jugando con los joycons Me pasé toda la noche Jugando en la cama Con la switch así Y me acostumbré Al principio me acostaba Pero me acostumbré Y acabé matando bichos Así en plan Headshot total Sin problema ¿Sabes? O sea que Es cuestión de acostumbrarse Pero Si venís de un mando pro O de un mando tradicional De otra consola Y de repente pasáis a esto Quizás Os va a chocar un poco La diferencia Si ya lo teníais en PS4 Ya lo teníais en PC No os lo recomiendo tanto Porque obviamente Esas versiones Son superiores Pero Si vais a usar Repito El modo portátil Más a menudo Y tal Y vais a llevarlo fuera Vais a ir de viaje Lo que sea Entonces es una recomendación Pero brutal Este juego En switch Ya os lo digo O sea Ahora mismo adelantado Dejadme saber en los comentarios Vuestra opinión sobre Este juegazo Para Nintendo Switch Dejadme saber en los comentarios También si queréis ver algún directo Del juego Dejadmelo saber Así que nada Dadle a like Suscribiros Si estáis suscritos Muchísimas gracias por cierto A mis patrons Y por cierto Patrons Ahora mismo en Patreon Solo hay Una recompensa Que es de un dólar Punto pelota Un dólar Todo el mundo Que done Un dólar Al mes Un dólar Un euro Aproximadamente Vale Un euro Un dólar Al mes A mi Patreon Vais a salir En los créditos Ahí abajo Simplemente es eso La única Y única recompensa Que va a haber en Patreon Lo he cambiado Y de vez en cuando Algún podcast Exclusivo En Patreon Pues de yo Comentándoos Mi vida Hablando de Alguna anécdota Graciosa Y os mando Algún de vez en cuando Algún audio Y también tendréis El privilegio En Discord De ser patrón Así que eso Davos y caballeros Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y recordad Que la vida Es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito